Hola, soy Francis Deusa, estoy desde Francis Teayuda y voy a explicaros cómo añadir un vídeo a la lista de reproducción. Por ejemplo, yo aquí tengo listas de reproducción diferentes y tengo mis vídeos favoritos, resumen de actividades y bueno, desvirtualizaciones. Vamos a añadir un vídeo al resumen de actividades, que podemos hacerlo de diferentes maneras. Una de las formas de hacerlo sería irme a gestor de vídeos, en gestor de vídeos me iría a lista de reproducción. En lista de reproducción, por ejemplo, resumen de actividades, me vendría aquí a editar. Puedo añadir una URL y a través de la URL añado el vídeo. Por ejemplo, aquí y me vengo aquí, elijo la URL y me iría aquí, la pegaría la URL y la añado. Esto es un poquito de lío. Vamos a elegir, ahora se puede hacer de otra forma, ¿vale? Esto le doy a listo y se puede hacer de una forma más fácil, para mi parecer, que sería, por ejemplo, irte aquí al sistema boca a boca, que hice un vídeo de una conferencia y bueno, aquí en añadir, añadir a, añadir a, voy directamente a donde quiero. Resumen de actividades, ¿veis? Que fácil, puedo añadir una nota diciendo que es, pues, es un seminario que se hizo, si queréis poner algo, porque yo normalmente no añado ninguna nota. Y ya está, ya está añadido. Y bueno, ya hemos añadido vídeos a una lista de reproducción.